Entonces, de una visión muy lúcida del pasado, vamos a pasar a las acciones del presente con Pablo Zambrano Vélez, que se conecta con nosotros desde Ecuador. Pablo Zambrano es abogado, es especialista en violencia contra las mujeres. Ha trabajado hasta hace unos días en la oficina de la mujer de Manta en Ecuador y ahora ha pasado a pertenecer a una red mucho más amplia, que bueno, él nos contará con mayor detalle. Yo te doy la bienvenida, te doy la bienvenida, Pablo. Vamos a silenciar a Jesús y vamos a darle la palabra, si quieres, Pablo, y habilitar tu micrófono. Bueno, tú tienes que habilitar tu micrófono, Pablo, si te parece. Tienes que poner en el ícono de micrófono, tienes que habilitarlo. Perfecto. Bienvenido, Pablo. Bien, muchas gracias, Vero. Para mí también es especial y este tipo de conversatorio, ¿no? Es nuevo también para mí. Como verán, me encuentro en mi hogar. ¿Qué más de hablar sobre estos temas que desde el propio hogar, no? Y porque es desde ahí donde nacen cada una de las acciones que van a ser multiplicadas por la sociedad. Soy abogado de profesión, no tengo la experiencia de Jesús, pero sí durante el poco tiempo que he podido intercambiar experiencia con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, me ha podido un poco también sensibilizarme a ser parte de este cambio, ¿no? Como Jesús, en mi ciudad específicamente, ya hay una nueva mentalidad de los hombres, para llamarlo de esa forma, de los que ya se están sensibilizando e incorporando a estos cambios, ¿no? Hablamos de revolución, por supuesto, pero hay que... Yo sí creo también que debe haber una revolución de empoderamiento por parte de la mujer. En nuestro país, a pesar que existen normas, existen leyes que sancionan la violencia contra la mujer, aún hay mujeres que no se empoderan de sus derechos. Son víctimas de violencia intrafamiliar, mas sin embargo no toman la decisión de denunciar al agresor, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, por condición, mi país, mi provincia, es una sociedad machista, en donde las actitudes se van heredando por los hijos, y lógicamente quedan enraizadas en la familia. No estamos trabajando para eso justamente. Y los logros que hay en el Ecuador, y yo creo que en la mayoría de los países, en donde la mujer está ya obteniendo el verdadero protagonismo, que por muchos años estaba relegada, es justamente gracias al trabajo de la mujer. Es gracias a la lucha de la mujer. Yo soy de las personas, y disculpen a los caballeros que están viendo esta conferencia, pero siempre he dicho que la mujer es más inteligente que el hombre, ¿no? Es mucho más capaz, es más cautelosa en todo sentido, ¿no? Al tomar una decisión, antes de tomar una decisión, siempre lo piensa. Y bueno, por algo estamos aquí. Voy a iniciar un poco hablando también de la reseña histórica, de lo que tiene que ver a normas en nuestro país, ¿no? Y reitero todos los logros, todas las normas que hay actualmente en el Ecuador, es justamente gracias a la lucha de las organizaciones de mujeres, ¿no? Y es importante que en 1979, cuando se restauró la democracia, desde ese entonces, la movilización de las mujeres no ha cesado, no ha cejado en su propósito de lograr que sus derechos estén consagrados en la Constitución de la República. Las leyes y las políticas públicas, la lucha a inicio de los noventas, obligó al Estado a asumir responsabilidad concreta frente al problema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Este fue el punto de partida para que las mujeres se organizaran conformando colectivos, organizaciones, ¿no? Entre uno de esos colectivos, esas organizaciones, es importante resaltar la labor que ha venido realizando y que realizó desde ese entonces el CONAMO, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Mujeres en el Ecuador. Las que de manera directa hicieran pronunciamientos sobre la participación de la mujer en nuestra sociedad. Actualmente, la mujer cumple un papel importantísimo dentro del desarrollo del Ecuador, ¿no? La presidenta de la Asamblea es una mujer, tenemos mujeres que se desenvuelven en diferentes santos, ¿no? Y que, lógicamente, han reclamado su espacio, para llamarlo de esa forma. Y que las circunstancias políticas del país en 1998 llevaron a que la ciudadanía y sus representantes elaboren una nueva constitución de la República, una nueva carta magna, ¿no? Excepcional para consagrar los derechos y las estrategias y las acciones eficazes del movimiento de mujeres, ¿no? Las mujeres se organizaron, dieron su aporte para esta constitución de la República. El CONAMO encabezó justamente esta propuesta que luego fueron acogidas por la Asamblea del 98, referente a la participación de la mujer a sus derechos y que en años anteriores eran rezagados, ¿no? La apertura de alianzas con organizaciones políticas representadas en la Asamblea Constituyente de ese entonces incidieron en que los planeamientos de las mujeres sean acogidos en buena medida en la Constitución de 1998. Importante resaltar que el Ecuador formó parte de la Convención Belén-Dopará, ¿no? En donde se consagraron los derechos de las mujeres y justamente fueron acogidos. La Constitución del Ecuador reconoce los acuerdos internacionales, lo que en nuestro país tiene fuerza de ley. No se puede en nuestro país dejar por menosprecio, o menospreciar los acuerdos de los cuales el Ecuador forma parte o ha suscripto. Las incorporaciones importantes resaltar que se hicieron en la Constitución de la República por parte de la Constitución del 98, por parte de las organizaciones de mujeres, podemos manifestar entre tantas, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, a una vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley y la no discriminación, la participación equitativa de las mujeres y hombres en los procesos de elección popular. En nuestro país, en las elecciones, las listas deben de ser equitativas, ¿no? El 50% mujeres y el 50% hombres. Eso está consagrado dentro de la Constitución. Asimismo, el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y reproductiva. En nuestro país, la mujer tiene derecho a tomar su propia decisión. Ninguna mujer puede ser sancionada por tomar una decisión, ya sea referente a su vida personal. Eso es respetado en nuestro país. A lo mejor, no bien visto por ciertos sectores machistas, ¿no? Y que aún siguen en esas actitudes prehistóricas, ¿no? Actualmente, reitero, no puede ser sancionada, no hay ley, no hay autoridad que sancione a una mujer por tomar la decisión de salir de su hogar. Más aún cuando es víctima de violencia intrafamiliar. Esa decisión es respetada e inclusive ya no es tipificado en nuestra normativa el abandono de hogar. Antes, cuando una mujer tomaba la decisión de salir del hogar por haber sido violentada de una u otra manera, el hombre iba a lo juzgado y la denunciaba por abandono de hogar. Ahora esa figura solo es utilizada como una causal de divorcio, nada más. Antes, la mujer era sancionada por tomar ese tipo de decisión. Otro de los logros es la igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas del hogar. La Constitución de la República reconoce el trabajo dentro del hogar por parte de la mujer. Inclusive, hay una reforma, el Seguro Social, donde es obligación de que la mujer que trabaja dentro del hogar se le reconozca el Seguro Social. Es decir, tenga que ser asegurada. Otro de los puntos, también la educación, la no discriminatoria, que promueva equidad de gel. Cuando una mujer en años anteriores, en nuestro país, una mujer o una adulta, menor adulta, ¿no?, de 17 años, 16 años, quedaba embarazada, se comprometía a temprana edad, no era aceptada en los centros educativos, tenía que ir a estudiar a los colegios nocturnos. Ahora, en nuestro país, no hay ningún tipo de discriminación. Las menores adultas pueden estudiar en cualquier centro educativo de nuestro país. Otro de los puntos, la obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres. Es política de Estado el erradicar el machismo y la violencia intrafamiliar en nuestro país. Y para esto se han creado unidades judiciales, porque ya voy a conversar un poco más adelante, ¿no? Este es un preámbulo de cómo ha venido evolucionando. Pero, claro, todo cambio trae ciertas cosas negativas y es lo que quiero conversar más adelante. En 1994 se inauguran las comisarías de la mujer, dependencia que marcó un hito importante en la administración de justicia referente a la sanción de hechos de violencia contra la mujer. Este fue el punto de partida para que en nuestro país se creara la ley 113.995 o la ley contra la violencia de la mujer. Que gracias al trabajo en conjunto de las organizaciones de mujeres se crea esta ley y que tenía por objeto, digo tenía porque a raíz de que salió en vigencia el nuevo código orgánico integral penal, esta ley fue dada de baja, ¿no? Tenía por objeto proteger la integridad física, psicológica y sexual de la mujer. ¿Qué sucedían las comisarías? Cuando una mujer era víctima de violencia intrafamiliar, llegaba a las comisarías y a denunciar el hecho de violencia, ya sea físico, psicológico o sexual, el comisario le entregaba de manera inmediata la boleta de auxilio o las medidas de protección, entre ellas la boleta de auxilio, el que el agresor salga de la vivienda, el reintegro de la vivienda a la víctima y que el agresor saliera simultáneamente. Esto sucedía en las comisarías y los trámites eran menos engorrosos. El comisario llevaba una audiencia en donde tenía que asistir o asistía el agresor la víctima con sus representantes legales, con sus abogados. Y el comisario lo sancionaba inmediatamente al agresor y era detenido en ese instante. Por supuesto, en base también a los elementos, porque el comisario tomaba una decisión de acuerdo a los elementos que él, en esos momentos, o la comisaria en cierta ciudad, en nuestra ciudad teníamos comisaria al inicio y luego comisario. Y el comisario, en base a los elementos que tenía, qué sé yo, el trabajo investigativo de una trabajadora social, el informe de los señores del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial, el de BIF, que también cumple un papel importantísimo en nuestro país. También, dentro de esos informes estaba el de una psicóloga, el que determinaba el nivel de afectación producto de los hechos de violencia de la víctima. Y el trabajo también investigativo, reitero, de la trabajadora social, donde elaboraba un informe en base a encuestas o interrogatorios a testigos presenciales de los hechos. El comisario tomaba una decisión, ya sea sancionarlo con multa, ¿no?, o sancionarlo con prisión. E inmediatamente era detenido el agresor. El comisario ordenaba la prisión e inmediatamente era detenido. En esos momentos, eso se decía con las comisarias. Y las medidas de protección eran entregadas inmediatamente. Es decir, llegaba la víctima, demoraban diez minutos en entregarles la boleta auxilio y las medidas de protección correspondientes. Y las medidas de protección en entregarles a la víctima, de protección a la víctima. de protección en entregarles suscrícenos. Gracias.